¿Quieres hablar verdadero español de tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com ¿El profesor te dejó hacerlo de nuevo? Sí, claro. De hecho, le llevé un justificante y entendió. En realidad es un profesor muy justo. Me dejó hacer el examen otra vez. Ah, qué bien. Oye, déjate retribuyo el favor de hoy. ¿Qué te parece si vamos a un... por unas cervezas? Tengo el dinero justo para dos. No, puedo negarme a tan maravillosa oferta, por supuesto que sí, vamos. Sabía que no te negarías. Hola a todos mis hermosos amigos de SpanishPod101.com Como tú sabes, mi nombre es Diego. Mi nombre es Efraín. Hoy vamos a hablar de la palabra justo, los significados y algunos ejemplos de uso. Así que si estás interesado chicos, ¡miren este video! Ok chicos, esta palabra justo, ¿puedes creer que tiene 5 diferentes significados en español? Vamos a verlos aquí, ahora mismo. Justo podría ser un adjetivo o un adverb. Y también veremos algunos ejemplos de uso de esta palabra. So, let's get a start with the first one and the most common meaning of justo. Ok, the first one is fair. Justo for fair. Ok, so for example, él es un juez justo. Nunca ha aceptado ningún soborno. Muy justo. El profesor es justo. Trata a todos sus alumnos por igual. Very nice. Good. Ok, so the second one is justo when it means exact or right. Ok. Exact or right. For example, apresúrate Efraín, tenemos el tiempo justo para llegar al cine. Ok, or tenemos el dinero justo para comprar un refresco. Bueno, dos refrescos. ¿Quieres uno? Sí, claro. Ok, a special note here. Notice how the word justo goes just after the noun. Tiempo justo or dinero justo. Just be careful on the placement. Ok guys, the next meaning of justo is tight. So, for example, estos zapatos me quedan muy justos. Ok, so here notice how justo is an adjective and it needs to correspond, it needs to match the noun. Zapatos is plural, that's why you say justos. Estos zapatos me quedan justos. Ok. Ay, pero no me gusta cómo se le ve ese vestido. Le queda muy justo. Sí, ¿verdad? Ok, so the next one is justo as an adverb and as an adverb it means exact, ok, or it also means just. Ok. For example, Efraín, justo cuando decido ponerme a dieta me regalan estas deliciosas papas de queso. Si no las quieres yo no estoy a dieta. No, voy a romper la dieta mejor. Or justo llegué hace dos minutos Efra. Oh, muy rápido. Sí. The next one is lo justo. And lo justo is rather a phrase. So it means the right thing. So for example, lo justo es que vayas a la cárcel por robarme mi taco. Oye, pero solo fue un taco. Pues solo compré un taco. Ah, ok. A la cárcel. Lo justo es que paguemos por el mantenimiento de esta casa los dos. Oye, pero yo no vivo aquí. Pero es lo justo. Lo siento. Yo no hice las reglas. That's it for today my beautiful friends of SpanishPood101.com. So if you like this video, please share it with our learners. So they know the different uses of justo. Of this word. Ok. Give us your thumbs up. Write your comments down there. And subscribe to this channel. And see you in our next video. Hasta luego. See you guys.